Cada vez que veo un cohete yo lo paso más a la mente, porque pienso que por ahí se me puede ir al carajo el Pedro Sánchez, no en el mundo. La verdad que me preocupa mucho y yo solamente quería expresar mi intención de hacer la huelga de hambre el lunes, eso sí, el lunes la haré, porque de momento vamos a ver lo que dice este estudio, no vaya a ser que cambie de opinión el fin de semana y yo me haya tirado cuatro días haciendo huelga de hambre, para nada. Claro, claro. Pero si llega el lunes y él dice que se va... Muy de votante socialista, ¿no? Voy a hacer una huelga de hambre, pero voy a esperar a ver el lunes, no vaya a ser que esté cuatro días en ayunas y luego este tipo diga que se queda. De los que estáis aquí, ¿alguno llegasteis a ver el otro canal que abrí que se llamaba... El vagón de la concha? ¿Llegasteis a escuchar ese podcast? No. Pasa que es que eso me llevaba muchísimo tiempo, pero también estaba... No. No. ¿Queréis que escuchemos uno de los capítulos? Podéis decir que no, que no queréis, ¿eh? No queréis quedar bien. Venga, vamos a escuchar un capítulo. Subí cuatro, pero me llevaba muchísimo tiempo porque... Bueno, ahora vais a ver por qué. El vagón de la concha. El vagón de la concha. A ver. Vamos a poner el que más visualizaciones tenga, ¿vale? Este, que dura 20 minutos. Buah, este fue cuando... O sea, el tema era hacer... Es un personaje, se supone, Edmundo la concha. Entonces... Como si un personaje medio chiflado, que tiene su noticiero. Y las noticias, pues, son... En fin, vamos a verlo. Ah, esto empezó porque cuando hice el vídeo de Carla Galeote, me dijeron... Oye, parece... Parece lo de las noches de Ortega. Que no sé si conocéis a Carlos Ortega. Yo no tenía... La había visto a veces en Crónicas Marcianas. Y yo decía, ¿qué coño es las noches de Ortega? Y ya me lo dijeron tres o cuatro veces en el vídeo de Carla Galeote. Parece la de las noches de Ortega. Y ya busqué las noches de Ortega. Y desde entonces soy fan porque me encanta... Me encanta lo que hace Carlos Ortega con el podcast este de... De la SER. Y empecé a hacer esto. Y... Y me lo pasé muy bien haciendo esto. Pero como os digo, tengo que dar una vuelta. O cuando ya consiga que tener un editor y haga más dinero. Y pueda pagarle a un editor para que me edite los vídeos. Y la... Y me quede más tiempo libre. A lo mejor sigo con esto. Y a ver qué enfoque le doy. Pero si, aquí me reí mucho con lo de Oscar Puente. Bueno, en fin. Vamos a... Os voy a poner este. No os cuento más historias. Es podcast, eh. O sea, no se ve nada. Es audio. Así que podéis relajaros. Decidme si se escucha bien, porfa. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, España. Buenas noches a todos los hermanos hispanos esparcidos por la castigada piel de este bendito planeta. Os saluda vuestro fiel escudero, vuestro amigo, vuestro... Corta, corta, corta. Corta. Dale, dale, dale. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, España. Buenas noches a todos los hermanos hispanos esparcidos por la castigada piel de este bendito planeta. Os saluda vuestro fiel escudero, vuestro amigo, vuestro... Edmundo. La concha. Siempre vuestro, siempre fiel, siempre... Edmundo. Y hoy te hablo a ti. A ti que estás triste y afligida porque tal vez Pedro Sánchez deje de ser presidente. Te hablo a ti. A ti que estás presa de la indignación que te produce. Ver como la extrema derecha con el brazo en alto está atacando a la mujer de Pedro Sánchez. A ti que te indigna que ataquen a esa bendita señora. Esto fue cuando salió Pedro Sánchez a decir que se le tomaba 5 días. Hice este capítulo. Cuando tú estabas bien tranquila, joder, viendo cómo atacaban a Isabel Díaz Ayuso, o al hermano de Isabel Díaz Ayuso, o al novio de Isabel Díaz Ayuso, o al ginecólogo de Isabel Díaz Ayuso, o al herrero que fabricó la espada con la que luchó aquel antepasado de uno que conoció a un primo de Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, joder, que tampoco sabemos quién fue el herrero siquiera al que fabricó la espada, pero qué más da si se puede hablar de Isabel Díaz Ayuso para qué meter en fregaos a la bendita mujer del presidente. Sea como sea, prepárate para experimentar como en los próximos minutos será mi voz un bálsamo y así, mecida por las dulces brisas de la madrugada, atravesará océanos de tiempo para llegar a impactar contra tus santas orejotas. Pasajeros al tren, tomen asiento, disfruten y relájense. Bienvenidos al vagón de Edmundo La Concha. Noticias de madrugada, noticias de la nación, la que hoy es bolivariana, la de Sánchez Castejón. El Mundo publica que un juzgado de Madrid investiga a la mujer de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El procedimiento tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias por las ventajas obtenidas por las empresas a las que estaba vinculada Begoña Gómez. Si usted lee la noticia en La Sexta, podrá leer que Manos Limpias es una organización de extrema derecha y la noticia quedaría tal que así. Un juzgado de Madrid investiga a la mujer de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sí, 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 sí. Pero es que el procedimiento tiene su origen en una denuncia de una organización ultraderechista, máxima ultraderecha, de la estratosfera derechística, de la corrupción terrorista de la derecha, que es Manos Limpias. Que no estarán tan limpias cuando es una asociación de la ultraderecha. Tal vez sean Manos Limpias, pero limpias, pero no tan limpias, porque es ultraderecha. Así que la noticia quedaría tal que así. Una organización de extrema derecha debería estar cerrada y no andar denunciando a la mujer de Pedro Sánchez para que un juzgado de Madrid la investigue por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Porque tal vez ese juzgado de Madrid debería investigar a Manos Limpias porque es una asociación de extrema derecha. El presidente Pedro Sánchez, al ser interpelado en el Congreso de los Diputados al respecto de esta cuestión, estaba un poquito triste y taciturno. Se ha expresado en los siguientes términos. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Horas más tarde, el presidente del gobierno ha escrito una carta en la que plantea su posible dimisión el próximo lunes. Algunos de los fragmentos de la mencionada carta rezan de la siguiente manera. Madrid, 24 de abril de 2024. Carta a la ciudadanía, solamente a la que no es fascista. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta, decía el presidente. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar la respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Amigos, no votantes de la extrema derecha o de la fachosfera, me tenéis hasta el santo cibriz con tanta puta gilipollez. Dejadme en paz, coño, todo el día lanzándome a vuestros putos medios de comunicación, me tenéis hasta los santos cojones. Dejadnos vivir de una santa vez que bastante tengo ya con Mohamed, y ahora viene el Pegasus. Os digo algo bien clarito, pedazo de cabronazos. Voy a hacer lo que me salga del rabo. Solamente me tomo estos días para pasarme las vacaciones, meterme unas cuantas sesiones de rayos uvas y ponerme un poquito más de botox, que se me está cayendo la puta cara al suelo de tantos disgustos que me dais, pedazo de cerdos. Ya pues ven el lunes, y si pensáis que me voy a ir por lo de Begoña, estáis muy equivocados, pues aquí la justicia la pongo yo. Lo que pasa es que vienen los cabronazos estos de la estrella de David a tocar las pelotas con el punto Pegasus, y ahí hay mandanga para dar y vender. Así que si caigo, cabrones, va a ser por los judíos y no por vosotros, pedazo de gilipollas de mierda. Yo ya decía cuando hice el podcast este, que, bueno, ya decía el presidente que no se iba a ir. Esto fue un jueves, creo, ¿no? Pues el viernes subí este podcast y tenía clarísimo que no se iba a ir ni de coña, vamos. Que no era para reflexionar. Entonces el tema era que en la primera parte del podcast de Edmundo La Concha era noticiero y después había llamadas para hablar, pues, un poco de la actualidad, ¿no? Ahora vamos a escucharlo. Luego ya veré, voy a subir este corte al canal principal, a ver si me animo a seguir haciendo esto. Ya veremos, a ver qué acogida tiene. Estamos sorteando los dos libros que Irene Lozano le escribió al presidente, tanto Manual de Resistencia, que pareció no ser tan efectivo, como El de Tierra Firme, que parece ser que más bien en este momento se constituye con arenas movedizas. Si quieren entrar en el concurso para poder optar a ganar estos dos libros, escribanos sus opiniones. Opción A, el presidente dimitirá y se dedicará al amor que le profesa a su mujer, o tal vez a las saunas del suegro. Opción B, el presidente no dimitirá, pero tal vez se dedique también a las saunas del suegro para sacarse un extra por si tiene que dimitir más adelante. Opción C, el presidente ha fletado un falcón para abandonar el país cuanto antes e irse a vivir a Caracas con Maduro. Opción D, el presidente se está meando otra vez en nuestra cara. Escriban un mensaje a nuestro número habitual y entrarán en el sorteo de Tierra Firme y Manual de Resistencia. Increíble el escenario que tenemos, es impactante la realidad. Te golpea en el rostro con la bota orwelliana en medio de la madrugada. ¿Quién creía que iba a pasar esto? ¿Quién hubiera podido pensarlo? Hace recordar a Xavi Hernández anunciando que se iría el 30 de junio, a pesar de que ahora no parece que se vaya a ir. ¿Quién creen ustedes que se irá antes? ¿Xavi Hernández, Pedro Sánchez o tal vez Díaz Canel? ¿Creen ustedes que tal vez y solo tal vez pueda suceder que caiga el régimen castrista antes de que caiga Pedro Sánchez? ¿Es todo esto un ejercicio de prestidigitación? ¿Es un truco de magia? ¿Es un mírame esta mano pero te golpeo con esta en el rostro? Cuéntenoslo, escríbanos por Twitter, hashtag elvagondelaconcha. Y así vamos con nuestra primera llamada de la noche. Tenemos nuestra primera llamada de la noche, amiga Charo. Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué le aflige? ¿Qué le está perturbando en esta gélida madrugada? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás, Edmundo? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Edmundo. ¿Qué tal, cómo estás? Yo... Edmundo, yo en verdad, mire, le voy a hablar muy claramente. Quiero anunciar aquí, aprovechando el micrófono que usted me brinda, le agradezco el detalle, Edmundo. Faltaría más, faltaría más, doña Rosa. Estamos para esto y para muchas cosas más grandes que esto, Rosa. Para lo que usted sueñe, Rosa. Para ayudar, para ser ayudados, para reír, para soñar, para ser soñados, para ser reídos, para ser... Vale, vale, que te calientas, Edmundo. Que sea menester. Vale, 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 que te calientas, que te calientas. No, Edmundo, que te calientas. Buenas noches. Buenas noches, Edmundo. Otra vez, otra vez. Otra vez con el buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Edmundo, me llamo... Charo. No sé quién es Rosa, pero yo me llamo Charo. ¿Y qué razón tiene, doña Charo? Es que me calienta la audiencia, Charo. Es que me calientan ustedes. Adelante, adelante, Charo. Escúseme, escúseme, Charo. Escúseme, es la pasión de las ondas percianas en la noche. Una vez que te digo que te calientas, que te calientas, que no se te puede dar la mano, don Edmundo. Es que se te da la mano y te empieza a agarrar, 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 y una ya no sabe qué pensar de tanto agarre. Vamos, bueno, vamos al turrón, Edmundo. No, 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 no me culpe a mí, Charo. No busque un culpable en mí, Charo. Échenle la culpa a las ondas hercianas de la gélida madrugada. Déjame hablar, porque yo sé que usted es muy de la prosa y de la lídica y a veces a uno le cuesta intervenir. Que ya me escuche los dos podcasts primero que usted tuvo y a veces usted se viene arriba y no deja meter la picota, don Edmundo. Tiene usted razón, Rosa. Es que me apasiona la lengua de Cervantes y a veces me subo a la ola del verbo y soy incapaz de descabalgarme de ella. Don Edmundo, a ver, yo lo que quiero hacer en realidad es aprovechar la ocasión que usted me está brindando... Me río porque os estoy leyendo. ...para anunciar en este mismo momento, en esta madrugada gélida, como usted siempre la describe, a pesar de que ya no está en gélida porque estamos en primavera, don Edmundo, para todos mis hermanos, don Edmundo, quiero anunciar que desde este preciso instante yo me pongo en huelga de hambre. No me lo puedo... ¿Qué me dice, señora? ¿Qué me dice, doña Rosa? En huelga de hambre. Pero, ¿debido a qué? ¿Quiere reivindicar algún asunto concreto? No, don Edmundo, es que yo en realidad lo que pasa es que estoy muy solidarizada con el presidente. Yo estoy viendo una cacería que es insufrible, esto es insufrible, don Edmundo. La extrema derecha y la ultraderecha y la galaxia de la derecha están logrando que perdamos lo mejor, el mejor referente que hemos tenido en este país. El mejor referente, don Edmundo. Yo es ver a Pedro Sánchez y pensar ¡Ay, mi mamá! Si mi mamá hubiera visto este presidente, este estandarte de la libertad, del progresismo, de los pueblos, de la reconciliación, ¿por qué no lo vio? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué tan injusto es el mundo, don Edmundo? ¿Por qué tan injusto es el Todopoderoso, don Edmundo? ¡Ah, es usted creyente, doña Chalo! No, no, creyente no. Yo no creo en nadie más que en el presidente, él es el Todopoderoso. ¡Cuéntenos! Le voy a contar un secreto que yo tenía pensado guardarme hasta la tumba, pero mire, se lo voy a decir aquí y ahora, porque yo no sé si este hombre es el presidente igual. No sé, a mí me preocupa mucho una cosa, don Edmundo. Hay algo que yo no me puedo quitar de la cabeza y... No me acuerdo de nada, o sea, lo estoy escuchando como vosotros, pero no recuerdo cómo va la cosa, no me acuerdo. Así que lo estoy disfrutando con Mambo aquí y así, que ya se quiere subir. Miren, yo recuerdo que Yolanda Díaz dijo que algunas personas con poder, igual en algún momento de mi mundo, se iban a ir en cohete. Aquellas declaraciones del cohete, ¿cómo olvidarlas? Ramiro, pínchame el cohete. Las entes tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la tierra. Palabras literales, que nos vamos al carajo. Así es, así es, doña Rosa, nos vamos al carajo. Me preocupa mucho que tenga el plan B y que huya del mundo. El mundo, es que es muy duro para mí. Yo desde que escuché aquello pensé, por favor, que nunca el Pedro Sánchez se vaya al carajo porque yo no quiero que se vaya, que huya. No quiero que huya. Y cuando ayer leí la carta, me preocupé, me preocupé porque dije, ahora se va al carajo y va a huir del mundo, el mundo. Para recopilar, doña Charo, para ponerme en el rumbo de sus declaraciones, a usted lo que le preocupa es que el presidente, viendo que se va al carajo, se suba en un cohete y se vaya del mundo. ¿Es así, doña Charo? Me preocupa. Decía lo de los cohetes y yo no quiero, yo no quiero, en verdad. Cada vez que veo un cohete yo lo paso más en la mente porque pienso que por ahí se me puede ir al carajo el Pedro Sánchez. No en el mundo. La verdad que me preocupa mucho y yo solamente quería expresar mi intención de hacer la huelga de hambre el lunes, eso sí, el lunes la haré, porque de momento vamos a ver lo que dice este suyo, no vaya a ser que cambie de opinión el fin de semana y yo me haya tirado cuatro días haciendo huelga de hambre, para nada. Claro, claro. Pero si llega el lunes y él dice que se va... Muy de votante socialista, ¿no? Muy de... Voy a hacer la huelga de hambre, pero voy a esperar a ver el lunes, no vaya a ser que esté cuatro días en ayunas y luego este tipo diga que se queda. La del mundo, yo... Yo empiezo la huelga de hambre muy preocupada, además. Le preocupa, le preocupa. Si algo me pasara a mí, yo quiero que sepa todo el mundo, todo el mundo, que ha sido culpa de los hijos de perra del franquismo, que siempre, desde que llegó Pedro al gobierno, siempre le han tenido ojeriza, Don Inmundo, siempre le han tenido entre ceja y ceja al presidente Don Inmundo y fíjese en qué situación han llegado a ponerlo al pobre muchacho que tiene que escribir una carta porque yo imagino que se le quebraba la voz se le quebraba la voz con el llanto al tener que decir eso ante una cámara y prefirió no conmovernos, no ser sensacionalista, Don Inmundo. Escribía una carta noble, sosegada y yo lo estoy pasando francamente mal. Le preocupa, le preocupa, le preocupa que el presidente se vaya, le preocupa que se vaya del mundo en un cohete y... Y me preocupa ponerme en huelga de hambre, pero Don Inmundo, a mí me encanta comer, las cosas como son. Y le preocupa la huelga de hambre, no haga huelga de hambre, señor, hay otras formas de manifestar su descontento, puede ponerse películas de Almodóvar y ahí ya, pues... No sé, pero no se pongan huelga de hambre si eso le va a poner mal cuerpo. En verdad, Don Inmundo, yo, mire, últimamente me estoy islamizando mucho. Y... Me estoy islamizando mucho, vaya vida de olla, no me acuerdo de nada de todo esto. O sea, sé que me va llegando, porque lo escribí yo, coño, pero no me acuerdo de cómo termina esto. Se está islamizando y no sé cómo va la historia. ¿Será que estoy perdiendo capacidades cognitivas? ¿Es normal que no me acuerde? Con lo que he ido yo, pues no me acuerdo. Y como yo no sé fabricar un explosivo, he pensado que... que lo que voy a hacer es implosionar. Que me mate el hambre. Que reviente por hambre, Don Inmundo, como si me estuviera inmolando, pero no por Allah, sino por su sanchidad, Don Inmundo. Me inmolo, me autoimplosiono de hambre, Don Inmundo, mientras Pedro Sánchez se va del mundo en cohete que sabe Dios a dónde y que sabe Dios con quién y que todo el mundo sepa que el presidente mejor que ha tenido la Iberosfera fue Pedro Sánchez. Se han encargado de perseguir a este muchacho. Fíjese cómo está ya el cutis que se le ha quedado Don Inmundo. Con lo guapo que llegó. Y ahora aparece un frigorífico por detrás, el muchacho. Hay lo que han hecho con este muchacho. No hay derecho. No hay derecho, Don Inmundo. Yo estoy loca esperando el comunicado de Carlos Bardem y de esta gente. Estoy loca porque saquen el comunicado solidarizándose con Pedro Sánchez. Y bueno, yo, Don Inmundo, no tengo mucho más que aportar, la verdad. Me quedaré mirando por la ventana a ver si sale algún cohete y... Se va a quedar mirando por la ventana triste, afligida, viendo el firmamento, contemplándolo, a ver si atraviesa un cohete y tal vez ahí, en ese cohete, pudiera estar Pedro Sánchez Pérez Castejón abandonando el mundo. Sí, es lo que más deseo, que él sea feliz y si en verdad tiene que irse así y abandonar el mundo porque es una élite y es poderoso y nos vamos al carajo, Don Inmundo, pues que sea que sea en un cohete y bueno, si no se pudiera ir en el cohete, yo he escuchado por ahí que se puede ir en un Pegaso, Don Inmundo. Así que a lo mejor termina yéndose en Pegaso o a lo mejor es el Pegaso el que termina yéndose sobre Pedro Sánchez. Usted ya me entiende, Don Inmundo. Qué imagen tan gloriosa nos deja para cerrar esta noche mágica de las ondas. Un Pegaso enorme, majestuoso, yéndose, derramándose sobre Pedro Sánchez mientras Pedro Sánchez abandona la Moncloa. Puede que sí, puede que no, puede que todo esto solo sea un sueño de las ondas encianas en la gélida madrugada. Doña Rosa, buenas noches, que usted se inmole bien por su santidad y mis amigos hermanos hispanos derramados por El Mundo se despide su siempre fiel escudero Edmundo La Concha Pero no sé porque este es el que tiene más visitas porque recuerdo que había alguno más más hay uno de un ind... bueno, igual lo subo estos que están ahí al canal hay uno de un independentista que explica cómo se ha hecho independentista catalán, pero el tipo es de Almería y nunca está en Cataluña pero se hace independentista y empieza a pedir por Amazon un montón de esteladas y se gasta todo el dinero que tiene para la universidad de la niña en comprar material independentista pero el tipo jamás ha estado allí. Entonces empieza a despreciar a todo el mundo en Andalucía y a no querer juntarse con ellos. Bueno, de ese sí me acuerdo más pero de este no me acordaba de nada de esto. Igual es que lo hice cuando estaba todavía con insomnio y lo hice igual de madrugada y no me acordaba de nada, de nada. Pero sí, sí, igual subo más más cosas de estas. Es que me lo paso muy bien con estas cosas. Si no, si me paso todo el día cagándome en la madre que parió a este gobierno acabo un poquito con el cortisol alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!